Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una funda de móvil o celular con este estilo tan chulo y la técnica del mix media. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a reciclar esta funda de móvil y para ello vamos a utilizar papel de seda, de este que viene arrugado dentro de las cajas de los zapatos y lo vamos a pegar con pegamento para decoupage de DecoArt. Vamos a ir pegando el papel a la funda del móvil. Aplicamos bastante pegamento y vamos pegando el papel muy arrugadito encima de lo que es el pegamento. Y así vamos a llenar toda la parte de atrás de la funda. Yo no voy a pegar papel por los laterales porque eso siempre del roce se va a terminar despegando, solamente en la parte de atrás. Y cuando lo tengamos así, como tengo yo en la imagen, lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el papel, como veis, y ahora lo vamos a pintar toda la funda con pintura acrílica de American DecoArt en color negro marfil. Vamos a pintar toda la funda, incluso los laterales. Si ves que no queda suficientemente negro, aplica una segunda capa de pintura. Ya se ha secado la pintura negra, como veis. Y ahora vamos a aplicar la pátina Metales Lustre en color escarcha blanca. Esta pátina se aplica con el dedo y le da un brillo, en este caso blanco o plateado, muy bonito, perlado. ¿Veis? La aplicamos así y va resaltando lo que son las arrugas que habíamos hecho con el papel. Con este esténcil vamos a hacer el relieve. Para sujetar el esténcil necesitamos cinta de carrocero o cinta de pintor. También voy a tapar con cinta las zonas que no quiero que salgan en el relieve. Solamente voy a dejar las dos florecitas pequeñas. Ya tengo el esténcil preparado y para hacer el relieve vamos a utilizar la pasta de textura de American Deco Art en color perla. Aplicamos la pasta con una pequeña espátula por encima del esténcil para crear el relieve. Retiramos el esténcil y dejamos secar hasta que esté completamente seca la pasta de relieve. Ya se ha secado la pasta de relieve y ahora vamos a utilizar para pintar las flores la pintura de Deco Art Stream Sheen en color turmalina rosa. Con la pintura acrílica de Deco Art Duddling Metallics en color crystal green vamos a pintar las hojitas. Y una vez seca la pintura ya tenemos la funda del móvil reciclada. Como veis ha quedado súper bonita. Si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo en tus redes sociales darle a me gusta y dejarme un comentario que me encanta leerlos. Y ya me despido nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!